¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda sonidera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonideros TV, Ciudad de México Vamos a llegarnos a esa bonita salsa, se llama, se titula Complicaciones Una bonita salsa para seguir bailando ¡Al compás del veracuadre! ¡Mira que llegó la salsa! Si me no está bailando, ¿qué me estabas mirando? ¡Sonido para Randeras de Columbus, Ohio! ¡Se enamorará! ¡La banda de USC! ¿Tienes algo que me está provocando? Tu mirada, tu duermo y tu forma de bailar ¿Cómo dices? Pero todo el mundo me dice, ¿por qué eres de carro ahí mismo? Pero todo el mundo me dice, oye, ¿por qué eres de carro ahí mismo? ¡Sabroso! Yo te brindas en más de yo, que te vas a complicar Y después a tu mujer, no hay quien la pueda ¡Esa es el sabor! ¿Dónde está bailando que me estabas mirando? ¿Dónde anda mi compadre? ¡Pá, sí señor! ¡Se me sigue inspirando! ¡El Internacional Bajoto, mi compadre! ¡Saludos! ¡Ay! Tienes algo que me está provocando Tu mirada, tu cuerpo y tu forma de bailar Pero todo el mundo me dice, ¿por qué eres de carro ahí mismo? ¡Ahí viene el rico de la salsa ahí! Y me dice, oye, ¿por qué eres de carro ahí mismo? ¡Ajá! No te metas en más lío, que te vas a complicar Y después a tu mujer, no hay quien la pueda ¡Ahí viene el sabor, eh! ¡Venga! ¡Venga el sabor, ándale! ¡Joder, jooder! ¡Joder, de carro ahí mismo! ¡Qué cosa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no te complique el bar ¡Sabroso! ¡No, no, 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 no te complique el bar ¡Mira qué sabroso! ¡No, no, 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 no! ¡Eso le vamos a bailar de sí! ¡No, no, 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 no te complique el bar Mi chiquita de Chile Mi compadre Martín de Santa Bárbara Mi compadre Rey Miseric Si tú te complicas Me complico yo Barmenes Files de Chicago Hoy con el berraco en la CDBX Ahora sí vamos a complicarlo ¿Qué? Ahora sí vamos a complicar Mira que venga el sabor Ahora sí Ahora sí La nueva generación Armita Zaragoza Estamos de regreso 2025 Para los hijos Valsebú de Calpita la Bella Amigo compadre Puerto Pai Como quiera veis chingado compadre El gatillero de cargo Organización César Redonda Si tú te conf.» Música ¿Cómo dice? No, no, nous No, 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 no No, no, no te compliques, no, si tú te complicas, me complico yo, si tú te complicas, me complico, y servir la banda de Isacarco, ahora sí, vamos a complicar, ahora sí, vamos a complicar, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, mira que sabroso es, la fiesta del troncón, sí señor, como dices, no, no te compliques, no, no te compliques, no, no te compliques, no, no te compliques, para el Santa Cermito de Zaragoza, ya se va, está con el santo, para el baño de Santa Marta, sí señor, tenemos un saludo para los Yonka, Irvin, Mario, Yonka, Paletema y el Piña, solideros en corazón, un saludo. ¡Vámonos hasta Colombia! ¡Suenan los amores! ¡Sobroso! ¡Vamos a bailar sabroso la música de Colombia, tambores, acuaciones y guacharacas! ¡Aníbal Velázquez! ¡Sabor! ¡Suéna la cordillosa! ¡Volvame, cubria! ¡Equivocada! ¡Échale sabor! ¡Dice! ¡Dice! ¿Qué? ¡No te vas, ya todo terminó! ¡Qué casas! ¡Sobre mujer, te voy a buscar! ¡Sobre mujer, te voy a buscar! ¡Ya nos acompaña! ¡Sobre sido yo! ¡No quiero contar! ¡El Dani! ¡Sobreza por María! ¡Para María! ¡Y el Dani! ¡Allá en Emiliano Zapata! ¡Échale sabor! ¡Se llama la equivocada! ¡Suena el acordeón! ¡Gaviel! ¡Luis Enrique! ¡Carlos! ¡Gaviel! ¡Para María de Jesús! ¡Llegó la familia López Rodela! ¡Allá! ¡Te vas, ya todo terminó! ¡Qué? ¡Otra mujer, te voy a buscar! ¡Échale sabor! ¡Echale sabor! ¡Echo yo feliz, solo he sido yo! ¡Que otra vez, me vuelva a pasar! ¡Sombroso! ¡Sombroso! ¡Ahí va para el gomazo, bolita! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Volva mi cumia! ¡Ahí va! ¡Gato se da sución! ¡Hombre ese negro! ¡Cuatro veinticuatro! ¡Ahí ser mis cegados! ¡Bien! ¡Qué? ¡Qué? ¡Qué te vas, ya todo terminó! ¡No sea mujer, te voy a buscar! ¿Cómo dice? ¡No sea mujer, te voy a buscar! ¡Por quien te linda, tú la ve sido yo! ¡No quiero otra vez, me vuelva a pasar! ¡Eh, je, je! ¡Sombroso! ¡Chulo la comisión! ¡Hoy en latino! ¡Hermosa elenita! ¡Fanáticos latinos! ¡Dicen! ¡Hoy nos acompañan hermancitos! ¡San Andrés de Pirgo! ¡Para Ángel de la 10 de mayo! ¡Ahí va! ¡Hoy nos acompañan! ¡Ahí se me quiera! ahí está casi me guía échale el sabor allá tú te vas ya todo terminó no querés mujer te voy a buscar no querés mujer te voy a buscar sabroso no lo he sido yo no quiero otra vez te vuelvo a pasar como dice mi compadre grillo para pablito da la ceja ahí se le ve de la pagadena cunduacán sabroso sabroso ecoli sabroso ahí se la madrina mayra cuantos años no ahí se la madrina mayra vamos vamos no 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 no